Amigos, estamos de regreso en Cinescala 7º Arte de Altura y ahora nos compete desmenuzar una película que llegó a partir del 21 de agosto, 100 salas cinematográficas, estamos hablando de casi 30, un dramedy en el cual a través del personaje de Emilio, quien siempre quiso ser escritor, pero los caminos de la vida lo llevaron a ser un ejecutivo exitoso, con dinero, a punto de casarse, pues pareciera feliz, pero no es así y esto lo lleva a Sonora y entonces ahí vamos a conocer a los personajes que tenemos en este momento en su debut cinematográfico, tenemos a la modelo y ahora actriz, Livia Rangel, miren nada más que hojasos, caray, apláude. Y también tenemos aquí a un caballero que es muy macho en la pantalla grande, aquí también, el señor Ráfigo Virago, bienvenido, él es el rey. Exacto, en la historia. En la historia, en la historia. Lo dicen. Y pues bueno, a mí me gustaría empezar con la pregunta de casi 30, es el título, me gustaría saber si ustedes se han encontrado, bueno son muy chavos, pero si se han encontrado en esas crisis existenciales donde están haciendo a lo mejor algo que no quieren, pero saben que su camino es otro y tienen que como enderezarlo para cumplir sus sueños, ¿les ha pasado? A mí sí, bueno yo tengo 28 años, me llegó un poquito antes, cuando tomé la decisión de venir a estudiar actuación a México, yo siendo de Torreón, pues sí me pasó eso de ¿qué hago? ¿Me quedo aquí en mis comodidades de la familia a trabajar en la empresa familiar o me aventuro a buscar lo que en verdad me gusta? Y me llegó y bueno, adiós gracias, tuve la gallardía necesaria para aventarme y bueno, aquí estamos ¿no? ¿Como actor? 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 A donde me voy y terminé por decidir venirme al DF a trabajar y aquí sigo. Oye, ¿y hayas algún tipo de paralelismo entre las pasarelas que es a lo que te dedico regularmente ahora a la actuación en este debut cinematográfico? Pues sigo haciendo las dos cosas, digo la actuación me apasionó, desde casi 30 me enamoré, después de eso ya filmé otra película pero igual sigo amando mi primera profesión, lo que es el modelaje, entonces sigo viajando y lo sigo haciendo. ¿Y hayas alguna similitud entre ambas o nada? Sí, para mí yo pienso que el modelaje es como actuación muda, entonces, pero me gusta más solo la actuación que ya realmente puedo transmitir más, pero se parece mucho. En esta eres una chica positiva, así de tómate tu tiempo, o sea, no trabajes, le dices a... A Manuel Valls. No, no le digo que no trabaje, pero digo... No, bueno, relájate pues, ¿no? Relájate de tu sueño. ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? Porque cuando él se fue de Sonora, él quería ser escritor y eso fue con lo que yo me quedé. Entonces regresa a Sonora y ya es este señor ejecutivo de traje y yo le digo, ¿qué onda? Este... pero así. Oye, y este, me platicabas que a las mujeres les gusta casi casi que les escupan y que las pisotean. Pues no, que se casan con tu personaje. Lo que lo comentaba hace... Mentira. Lo que lo comentaba hace... Mentira. Ahora, estuvimos en el radio, estuvimos en la mañana y le platicaba que llevamos la película Obregón y Hermosillo el fin de semana pasada y mi personaje, pues si no han visto la película, pues sí es muy norteño, muy despota, muy machista. Eso sí. Pero las chavas salían de la película, ay, el rey, le digo, espérate, pues es... Trata mal a las mujeres, ¿qué está pasando? Pero casi casi sí, les gusta que las... O no sé, Libia, allá en el pueblo, ¿les gusta que las traten mal? No sé, sí, en el norte nos gusta que nos traigan una amarradita, sí, creo. Ya vieron, ya vieron. Híjole, pero aquí en el de... Sí, son distintas, son distintas. Oye, y ahora que ya la película se estrenó, ¿han tenido oportunidad de ir a las salas y saber qué es lo que opina la gente al ir saliendo? ¿Han podido hacer eso o han estado todo el día trabajando? Yo todavía no, yo he estado trabajando, estoy ensayando dos obras de teatro a la vez, entonces todavía no, pero el domingo ya compré mis seis boletos, que solo necesito uno, pero pues hay que apoyarlo. Regalarlos, regalarlos, invitan. Y ahí me daré cuenta, porque sí es muy distinto el público aquí en el centro del país, en el norte, entonces para mí sí es importante como darme ese golpe de realidad de qué piensa la gente del centro del país de la película. Oigan, y un facture muy importante que a lo mejor tú nos puedes compartir es la cuestión de la comida y la bebida, estando allá para filmar este proyecto, todos convivir, cuéntanos como ese aspecto de la comida de tu estado y pues la bebida también, que es bien importante, ¿no? Ay, no, pues a ellos les encantó, digo, llegaron como un mes antes de filmación para la preproducción, para estarse preparando, ellos iban a carnes asadas y convivían y todo para agarrar el acento, pero creo que les encantó, pero creo que les encantó, pero creo que les encantó, todos terminaron enamorados de eso. A mí me pusieron en engorda, yo, si me ven en la película. Te ves más llenito, sí, ¿eh? Engordé ocho kilos para el personaje y Alejandro quería todavía que engorda más. Porque hay que tener pesos para guamasear a la mujer, ¿no? Sí, también, si no, no, así es cálido, así es cálido como este. Pero sí. ¿Cómo quién? ¿Cómo valer? Pero se come delicioso, ¿eh? Sí, no, 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 que fue un elemento que los unió a todos y que hizo también como un rodaje más amable, más lindo, ¿no? Porque pues todos, cuando combinen la bebida, claro. El alcohol, el alcohol, el chile, ¿no? El chile, ¿cómo se llama? Chiltepín. Chiltepín, también hay una anécdota bastante curiosa también dentro de la película, ¿no? Sí, exacto. Entonces. Que una de las escenas también más divertidas es la escena del bar, ¿no? Donde se están traduciendo, este, de sonorita al lenguaje chilango, ¿no? Ah, sí, claro. Eso está padre. Eso está padre. Pues este es un poema ahí, este, con sonorita, con lenguaje sonorita. A ver, ¿qué? A ver, ¿qué? No, 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 de cultivo una rosa blanca, no, pero pásalo para acá, pues. Fíjate que cultivo una rosa blanca en junio como en enero, ¿eh? Para la mujer, para el amigo sincero que te da la mano franca. Y bueno, pues acá, ¿no? Pues más acá, pues. Pues sí, pues sí. Pues sí, pues sí. El único poema que traigo aquí. Yo sí fui a la primaria. Sí, ya lo aprendí. A ver, dime, ¿los amorosos? Los amorosos. Oigan, chicos, ¿cómo invitarían a todo el público que en este momento nos está viendo para que vayan a ver casi 30? ¿Para dónde? Para la que quieras. Pues yo los invito a ver casi 30, es otro tipo de cine mexicano, se van a divertir mucho, van a salir con muy buen sabor de boca del cine y van a reflexionar. ¿Y tú? A ver, señorita. Yo lo que quiero decir, el cine mexicano, no, 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 vayan a divertirse, vayan a pasarla bien, no, 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 vayan a divertir en familia y que salgan con una buena reflexión. ESO ES TODO. PERFECTO. AÍ TIENEN LA OPCIÓN DE CASI 30 ESTE PROYECTO QUE SE ESTRENÓ ESTE JUEVES. CON UN ELENCO QUE SE COMPLEMENTA POR MANUEL VALVI, POR ADAN CANTO, CABIERRETES, ALMADA, SARA MALDONADO, EIZA GONZÁLEZ. TENEN AHÍ UNAS PARTICIPACIONES. ES UNA OPCIÓN. AHÍ ESTÁ LA OPCIÓN CINEMATOGRAFICA Y... ¿QUIÉN SIGUE? TÚ SIGUES. VENGA PUS YA, NOS TENEMOS QUE DESPEDIR. REGRESAMOS A LAS 3 DE LA TARDE, PERO LOS DEJAMOS CON LAS BREVES DEL CINE. Y YA SABEN, A LAS 3 ESTAMOS CON USTEDES PARA HABLAR DE MÁS MÁS. TODO SOBRE EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO LO PODRÁS DISFRUTAR EN LOS SIGUIENTES VIDEOS.